Y Brian Wallace, ex grande de CBA High School y dinero de fútbol de Arkansas, murió a los 26 años de edad. Wallace sufrió un doble infarto el lunes y había estado en coma. La familia CBC de Wallace expresó su tristeza en Twitter. Tuvimos la alegría de verlo convertirse en un hombre joven dentro y fuera del campo, siempre en nuestros corazones. Te amo, gran amigo. El fútbol de Arkansas tuiteó en un recuerdo de Wallace el viernes luego de su muerte. Nuestros corazones están rotos, Brian siempre será un Razorback. Nuestros pensamientos y amor están con la familia y los amigos de Brian, tituló el equipo. En cuatro años en Arkansas, Wallace inició 29 juegos como tackle ofensivo para los Razorbacks que descansen en paz.